El ensayista y escritor colombiano Samuel Ángel visitó Zacatecas para presentar el libro denominado La amenaza de la ideología de género. Expone la tesis de que la ideología de género ha afectado los derechos humanos de las personas heterosexuales. El problema es que los derechos humanos se han manipulado y se han sectorizado. Entonces hay derechos humanos para X, Y, Z, pero para los demás no los hay. En la práctica, en el discurso se supone que sí. Es decir, si tú no das derechos a un travesti, tú eres un delincuente y un enfermo. Eso sería la traducción de homofóbico. Pero si a ti te agreden en tus derechos, tú estás absolutamente silenciado. Eso se da porque el nuevo sujeto de la revolución es el travesti con todo lo que significa. Es decir, el único que tiene derecho de reivindicaciones es ese personaje que se ha vuelto un símbolo y el heterosexual es el nuevo sujeto de la persecución. Así como los nazis perseguían judíos, hoy este establecimiento persigue al heterosexual. Usted no puede ser heterosexual. Usted tiene que ser un heterosexual vergonzante. Es decir, viva su vida y cállese afuera. Entonces, lo primero es que los derechos humanos deben ser universales para todos, obviamente. Y lo segundo, que desafortunadamente, y es duro lo que voy a decir, pero estamos en una guerra cultural y esas guerras, como todas las otras guerras que hemos vivido en la humanidad, necesitan que estemos despiertos. Y es lo que no está pasando. Entonces, venimos a despertarlos. El escritor Samuel Ángel insistió en que las personas heterosexuales están dormidas, mientras la ideología de género ha pulverizado las identidades personales en la sociedad. Si nosotros, hablemos los heterosexuales, no nos alertamos como se alertaría, siendo un ejemplo, un judío al hablarle de los nazis. Si a un judío hoy le dicen, mira, ahí vienen los nazis, ¿qué haría el judío? Llama a la policía, se esconde, llama a los amigos, bueno, lo que sea. De hecho, pues el Estado judío surge a raíz de eso. Pero hoy, usted a un heterosexual le dice, mira, la ideología de género viene por más, y por más que tus hijos, inclusive. No, estamos completamente dormidos. Entonces, ¿en qué consiste esta tesis? Consiste en decirles que la ideología de género no solamente tiene un problema de homosexualización de la sociedad, sino de pulverizar cualquier tipo de identidad que arraigue al ser humano a la realidad. Es decir, como una arcilla, como una plastilina, nos moldea hasta el punto de abrirnos a cualquier tipo de tendencia identitaria, rompiendo las identidades no solamente personales, sino familiares, sociales, nacionales incluso. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.